hola amigos de youtube como están pues espero que vengan aquí todos para hacer que un nuevo vídeo de la nueva pues mini actualización declarar le volvió el modo dos contra dos y vemos un dato pues de que ahora no aparece un reloj en el botón simplemente está fijo el botón esperemos que super se haya decidido dejar este botón ya indefinidamente otra vez en un momento lo quiten o no sé pero por el momento parece que no tiene el cronómetro de para quitarse y pues vemos que también si vamos a la parte de abajo de las cartas tenemos ya datos de lo que serán los en la nueva legendaria que es el mega caballero vemos que tendrá muchísima que tiene 3300 puntos de vida daño en área de 240 daño de salto de 480 sabemos que va a pegar un va a pegar una carga en donde está quieto va a saltar y ese daño es el daño de salto el daño de generación es como el daño del mago eléctrico no aparece hace un mini stone pues este caballero pues creo que va a ser un daño de caída el alcance del trato va a ser de 4 a 5 casillas una velocidad ataque de 1,8 segundos una velocidad media objetivo terrestre alcance cuerpo a cuerpo y tiempo de despliegue en un segundo vemos la descripción que dice aterriza con una gran fuerza de tres pares de narices y bigotes y acaba con sus rivales saltando de un de uno a otro y causando un enorme daño en área abrir paso eso sí cuesta siete delixir va a ser una total pasa pero aparte de esto vemos que super ser pues con que se apiado de todos nosotros que no podemos comprar gemas y nos ha regalado dos cofres mágicos así es situas a la parte de la tienda creo que está esta oferta está en tres días tenemos dos cofres mágicos de la respectiva arena en que estemos pienso yo que será así pues tenemos los cofres mágicos gratis vamos a abrir primero el cofre del clan que no logramos completar con el clan tenemos un cofre aquí de desafío clásico completo que lo hice con este mazo que ya les dejaré yo les dejaré hice un vídeo del desafío el 20 victorias con este mazo explicando cómo funciona y todo eso puedes ir a verlo estar en la parte de aquí en las tarjetas con este mazo pude hacerme un 12-2 bueno iba 11-0 perdido veces seguidas y después gané la 12 así que vamos a abrir primero el cofre del clan a ver que si alguno de estos cofres nos trae una legendaria así pues de la nada grabando 17 20 como este no es de nivel 10 no sé cuántas caras tendrán que salirme cada uno pero creo que no va a haber legendaria porque en todas las especiales y todas las épicas 3 bueno 3 furias no me sirven demasiado bueno varias comunes vamos a ir el cofre del desafío bueno vamos a abrir primero el de cofre de coronas si llevamos 599 de oro 3 gemas pandilla de duendes murciélagos barros delite y bola de fuego bueno no hay legendaria en este vamos a ver si en el cofre del desafío tenemos suerte abrimos oro 2 torres bombarderas 3 hornos 5 colores de hielo y no es legendaria bueno salió aquí la épica bonita todos los comunes 89 bueno los murciélagos están en todos los cofres ahora vamos con el regalo de supercell el primero cofre gratis creo que si tomé captura a esto no vamos a tomar captura sólo para la miniatura porque no recuerdo ahora muy bien si si le tomé captura a esto y no quiero perder esta miniatura creo que sí pero por si las dudas por el fin del vídeo vamos a hacerlo con el primer cofre gratis 1.200 de oro 10 flechas 15 morteros 29 barros delite 40 murciélagos tendrán que entre todas las especies y todas las épicas no no es legendaria bueno tenemos otra oportunidad ballesta y esto tienes que tener mucha habilidad para jugar con ballesta con mortero y ya tienen diseño atrás antes de ser sólo se ha comprado eso bueno imaginamos que la otra cara de esto será la otra mano pero vamos a ver el segundo cofre gratis el cofre mágico gratis 1.200 de oro 2 trios de creo que no va a haber legendaria aquí tampoco 5 minificas me vienen súper bien 6 mega dirros 45 flechas 50 morteros y no hay legendaria bueno 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 no importa yo quería abrir sus cofres grabando así que esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado si fue así suscríbete a mi canal dale like comenta y nos vemos en el próximo vídeo ya regreso en modo 2 contra 2 al fin al fin